¡Y va! ¡Giii! Oye, 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 que la gente se sienta La gente que apoyan a uno de esperanza, donde que están también La gente dura, ¿tú me entiendes? Oye, aquí vinimos, todo el mundo, todo el que vino aquí vino a competir porque bacano El que gane, ganó porque hizo un buen trabajo, ¿tú me entiendes? Después de Macarri, Macarri Y toda esa gente que está apoyando a uno, la 300 Oye, ¿tú sabes que nosotros andamos con Baby Music? El Cromo Ya tú sabes, DJ Jam Te doy dos tiros, te doyte Te lo dije, tú sabes Cuando tú quieras, DJ Tío, tú eres el que sabe Ya Que lo que Si tú estás sola, mami, no le va a ganar Y no lo pienses, mami, no lo pienses Esta noche tú y yo nos vamos a locar Esta noche, mami, esta noche, mami Vamos a dar una jometa Vamos a dar una jometa Vamos a dar una jometa De glé Vamos a dar una jometa Vamos a dar una jometa Vamos a dar una jometa De glé Vamos a emborracharnos A desacatarnos A volar pa'lizar Pero sin casarnos Tú me estás gustando, me estás enamorando Yo te quiero hacer el amor, estás relajando Mami, vamos a hacerlo, te quiero comerlo No le pare, mami, tú le echas pa' acá a mi cielo Si tú estás sola, mami, no le pare a nada Y no lo pienses, mami, no lo pienses Esta noche tú y yo nos vamos a locar Esta noche tú y yo nos vamos a darnos Una jubeta, vamos a darnos Una jubeta, vamos a darnos Una jubeta de clé Vamos a darnos Vamos a darnos Una jubeta, vamos a darnos Una jubeta de clé Salva de mi copa, clérenme a la roca Tú te pones heavy cuando el MC te toca Tú me palo, mami, que estamos en ti, que raje Tú no vengas, soy pa' acá, no maten, amo en el dictaje Loca no te quites, ya conmigo no Vamos a darnos una jubeta Cállate a los toques Tú estás todas las vainas, por eso te dilú Mami, yo quiero jamarte con este tatatú Tú estás todas las vainas, por eso te dilú Mami, yo quiero jamarte con este tatatú Esto me lo traje, pa' que te lo goce Esta noche yo te vi solita a las 12 Ella anda sola, se te controla Desprograma a ella, le gusta que la joda Esa loca, me sofoca Me muro rápido cuando beso su boca Si tú estás sola, mami Hey, que lo que es con la gente, que lo que es con la gente Y no lo vences, mami, no lo vences Esta noche tú y yo nos vamos a locar Esta noche, ma, esta noche, ma Baby Music, una pequeña compañía Con el nombre con musical Miro Baby en el beat McCarrie, McCarrie DJ Jan, la gente bacana Tú sabes que uno está trabajando para hacer diferencia Nosotros vamos a hablar mucho Tú sabes Quiero que Díselo Me guiaría Oye El jefe está por ahí Ya G, 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 G La de sienta Ya lo tengo a la gente, bacana Quiero que Esto es diferencia Gracias Esta sola, mami, no le paré a na Díselo Ok Esto está bacano o no está bacano Oye Gracias, Adri Santana Oye, oye Oye Nos vamos de una jumenta hoy, sí o no Oye Gracias, Adri Santana A los productores de UNITV, Canal 10 Y a la empresa De que nos dieran la oportunidad Hoy en día nosotros somos una figura pública aquí Y gracias a todas ustedes que nos dieron el apoyo Y al jurado también Si tú estás sola, mami, no le paré a na Díselo Díselo